En este video aprenderemos cómo construir un motor de A.C. Para construir nuestro motor necesitamos un gran bolso como este. Este es 3 in. Necesitamos también un par de pasajeros de plástico que puedes hacer de una carta de plástico. Y la carta de magneto. Este es el tamaño de 26. Puedes borrarlo o obtener la carta de magneto de un viejo motor o transformador. Tienes que mezclar los pasajeros al bolso aproximadamente 2 centímetros aparte de los otros. Usé un glue de A.C. que es muy fuerte. También colocé un poco de tape sobre el bolso para proteger la carta de magneto. Y tomé tu teléfono y rompé sobre el bolso. Este es el corte terminado. Tienes que rompé entre 5 y 600 turnos. Necesitamos alrededor de 50 metros de wire. Y no olvides de retirar el varnish de las finales para hacer un buen contacto electrónico. El rotor del motor es cualquier cano de aluminio. Por ejemplo, este es un cano deodorante. Un cano de medicina. Y este pequeño viene de un capacitor. Como este. Este es el rotor. Es un cano de aluminio de deodorante. Es suspensado por un magneto y una cinta. Así que es libre de rotar. Y en la base tenemos un pin que entra el pequeño tubo del cano. Y ayuda a evitar el movimiento lateral. Ahora vamos a testar nuestro motor. Para eso, ponemos la fila cerca del cano. Pero sin contacto. Y aplicaremos el corriente alternativo de un transformador de 12V. Vamos a conectar el fila. Y veremos cómo empieza la rotación. La rotación empieza. La rotación va a acelerar a alrededor de 200 revoluciones al minuto. Ahí está. Ahora vamos a desconectar la fila. La rotación continúa a mover debido a su inertia. Pero podemos detenerlo con un magneto. Esto se llama freno magnético. Esto se llama freno magnético. Esto se llama freno magnético. A la derecha del motor. Pedo. Esta cosa está subiendo. Ahora vamos a entender. Después de esta aceleración, se va a poder pisar. Después de esta zona, se llama freno magnético. Este es el otro que se llama freno magnético. Esto se llama freno magnético. La cana es construida de aluminio, que es un conductor. Sin embargo, no es magnético, como podemos ver. Si movemos el magneto cerca del cana, podemos ver cómo se mueve. Esto sucede porque el campo magnético induce un corriente en la cana. Esto se llama un corriente de eddy. El corriente en la cana crea su propio campo magnético, y estos dos campos magnéticos interaccionan. Y esta interacción es como si tuvimos dos campos magnéticos, y esto produce el movimiento del cana. Ahora, en vez de mover el magneto, podemos usar un campo magnético. Entonces, si ponemos un corriente alternativo en nuestro coel, tendremos un corriente alternativo, que está creciendo continuamente y desapareciendo. Y esto crea el corriente en la cana, que produce el movimiento cuando interactúan con el campo del coel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!